Yo tengo la... siempre... uno nació en esta profesión por lo que vio de otro. Y generalmente a quien vimos que nos motivó tenía una identidad determinada, tenía una manera, una forma, un estilo. Y uno va copiando hasta construir su propia identidad. Bueno, al respecto... te voy a pedir, así vamos pasando. Pensar cómo me reconocen, cómo me ven. ¿Alguna vez? ¿No vimos una mirada del exterior de nosotros mismos? Yo siempre digo que la ducha a la noche es el mejor momento. La ducha es el mejor momento para reflexionar sobre los haceres de cada uno, de lo que hago. ¿Cómo me reconocen? ¿Cómo me reconocen en lo personal? ¿Soy un entrenador, un profesor responsable? ¿Soy un carismático? Soy... deportivamente, cuando mis equipos van a la cancha, ¿cómo juegan? Germanito me decía una vez, hoy vienen los de gimnasio de pergamino que poníamos la pelota en el corno y empezamos a dar vueltas. Todos dar vueltas, dar vueltas, hasta que por ahí uno metió una bandeja. Y los cansados... Y metió un gol y íbamos a... ¿Cómo me reconocen como entrenador? ¿Cómo me reconocen como formador? Bueno, hay un montón de ítems en una planilla que tengo que ir llenando para generar una identidad. Un grande, como Marcelo Bielsa, no por los éxitos deportivos, él hablaba del prestigio y el éxito y la diferencia que hay entre el éxito y el prestigio. Bueno, yo creo que los que trabajamos en deportes de formación tenemos que luchar todo el día por el prestigio más que por el éxito. Donde nos embarcamos en la carrera del éxito vamos a tener problemas, porque los éxitos son temporarios y los que trabajamos en esto no dependemos de los éxitos, dependemos del trabajo. ¿Qué es lo que yo deseo ser como profe? ¿Cómo soy como profe? Me voy con...